Bueno, vamos a conocer ahora el perfil de Carlos Peña, que es el candidato a la presidencia por el partido Generación de Servidores. Antes de tener tu voto para la presidencia de la República, me gustaría que me conozcas. Como una nueva propuesta que procura el manejo eficiente de los recursos del Estado, desde una perspectiva religiosa, justa y controversial, el pastor Carlos Peña trabaja sin parar, para promover una serie de reformas en pro de un gobierno transparente y seguro. El candidato presidencial por el partido Generación de Servidores, Carlos Peña, presentó su propuesta fundamentada en cinco ejes transversales, entre las que se encuentran la seguridad ciudadana, seguridad social y seguridad alimentaria, con las que pretende cambiar los destinos del país. En el Ministerio de Seguridad Social también va a estar lo que hoy es el Ministerio de Trabajo incluido. El Ministerio de Trabajo, nosotros creemos que es una retranca para el desarrollo empresarial de República Dominicana por el exceso de regulaciones que ahí tiene. El trabajador debe tener derecho a negociar un contrato con su empleador de manera directa. En sus discursos, Carlos Peña mantiene la crítica al sistema tradicional de partidos. Dentro de su propuesta de gobierno, Peña propone una cultura del empleo, crear más de 5.000 empresas sociales, incentivar el desarrollo tecnológico de las provincias fronterizas, así como mantener garantizado el empleo inmediato para los jóvenes recién graduados. Que el 90% de todos los jóvenes que están delinquiendo están desempleados. De manera que hemos identificado el desempleo como la principal causa de delincuencia en República Dominicana. Para enfrentar este flagelo, vamos a crear 500.000 empleos cada año. El presidente de Generación de Servidores deja claro que su partido no es una iglesia, sino un partido político que luchará contra la corrupción de manera radical. Su mensaje de fe y esperanza resuena entre sus seguidores, quienes ven en él un líder capaz de transformar la realidad del país. Sin embargo, sus propuestas se enfrentan críticas de algunos que cuestionan la viabilidad de aplicar principios religiosos en la política. Nosotros queremos dejar claramente establecido que el único candidato presidencial que ha dicho cómo va a generar 500.000 empleos por año es quien les dirige la palabra. La clave aquí es el empleo, no la asistencia social, no la ayuda que no ha resuelto ningún problema. Es que la gente produzca riqueza con el sudor de su frente, como dice la Torá, he puesto en las manos tuyas el poder para hacer las riquezas. Queremos desactar y activar esa palabra sobre República Dominicana desde nuestro gobierno. Con unas elecciones a la vuelta de la esquina y una campaña concentrada solo en los tres partidos tradicionales, la propuesta de un pastor llama a la reflexión sobre el papel de la fe en la gobernanza en tiempos de desafío. Para Proceso, José Elena. ¡Gracias!